Yo decía, allá arriba en el camarín, yo nunca fui porque la verdad que no son tipos que le gusten fútbol. Pero me imagino que ese camarín acá allá arriba, creo que es igual donde juegan los jugadores de fútbol. Solo machos. Y malos dientes. Y sin porro. Con su suerte, viene a brindar la noche con nosotros, una querida amiga. Y así nosotros visitamos juntos, acá en Argentina, en Buenos Aires, con ella. Yo nunca me voy a olvidar, yo nunca me voy a olvidar que ella me fue a ver tocar en la Roma del Norte. A la 10 años de la cara. Señora, ¡Vamos adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!